Música Bueno, estamos aquí en Acapulco y tenemos la posibilidad de hablar con el secretario David Abarca Rodríguez Es un placer poder charlar nuevamente, ya lo hicimos en varias oportunidades y siempre es un gusto Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que nos das a hablar con todo tu teleauditorio Afortunadamente estamos en este tianguis que mucha gente no creía Que afortunadamente estamos aquí, como tú lo puedes constatar La verdad es un tianguis atípico, pero muy productivo para Acapulco Totalmente, bueno, hablábamos, consultábamos, nos decían aproximadamente un 80% de la recuperación, ¿no? Pues sí, estamos hablando de un 70-75% ahorita ya de recuperación, ustedes lo pueden ver Ya tenemos más de cerca de las 10.000 habitaciones que están ya listas Tenemos también ya los que son los restaurantes, ya los malls famosos, también ya dos ya están listos Yo creo que en un mes, mes y medio ya vamos a poder contar con ellos Entonces poco a poco, todo es paulatino Ya hemos dicho que destruir es muy fácil, pero construir es un poquito más difícil Y es lo que estamos haciendo, pero afortunadamente lo importante fue que nuestros amigos turisteros Nos están apoyando, que eso es lo que es para nosotros, o sea, genial Bueno, es impactante la capacidad para reconstruirse, porque hablábamos, en otros destinos no se puede hacer O en otros demoraron más, y ustedes en pocos meses ya tienen esto logrado Pues mira, sin mentir, nosotros en 65 días recabamos un millón de toneladas de escombro Que eso es lo que el ayuntamiento recauda en 3 años Lo hicimos en 65 días, realmente la presidenta, el gobierno municipal de Acapulco Se puso las pilas y empezamos a trabajar todos a poder recuperar la ciudad Y afortunadamente lo hicimos Ahora, en Semana Santa, ¿cómo fue lo que fue el turismo en Acapulco? Bueno, fíjate que estuvimos al fin de semana, arriba del 92% de ocupación Con los hoteles, con los cuartos de habitación que teníamos disponibles Y también aparte la oferta de tordelera Normalmente la gente, vuelvo a repetir, nos está apoyando Sí, a la gente como decían, ¿en qué te ayudo David? Digo, a mí no me des despensas, no me des nada a mí, tráeme turismo Que eso es lo que nosotros nos encargamos Y afortunadamente se está logrando Bueno, los datos también afirman que es un año mejor que el anterior Y que incluso que el 2022 para todo México En Acapulco la situación es parecida Parecida exactamente, independientemente de lo que pasó con el huracán Sí, la gente está viniendo Nosotros a partir del 15 de diciembre estuvimos listos con lo que tuvimos Para empezar a trabajar Y paulatinamente hemos ido mejorando La ciudad ya recuperó la luz, el internet, la telefonía Todo lo que se había perdido Ya estamos ahorita en ese aspecto al 100 De ir allá a la Capilla de la Paz Que es un lugar precioso para ver Van a sentir esa tranquilidad Que muchos no tienen Allá es un lugar precioso El Fuerte de San Diego Hay muchas actividades que hacer en Acapulco Recorrer la ciudad es muy interesante Tenemos una zona arqueológica Que se llama Tehuacalco Que está a 45 metros de aquí de Acapulco Hay muchas actividades que tenemos que hacer El mezcal No, no, el mezcal O sea, nosotros tenemos aquí el pozole Que pides una tacita de pozole Y un plato de mezcal Muchísimas gracias Así es, mucho gusto Y gracias por la entrevista Y la verdad, lo esperamos en Acapulco Música 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 Gracias por ver el video.